Me puse de chicanero cuando yo tenía platica Me compre un carro de lujo pa' cargar niñas bonitas Todos los días yo montaba una muchacha distinta Yo montaba lo mejor en mi linda burbujita Yo me creía un chayán gastándome la plática Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita Yo me creía un chayán gastándome la plática Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita El dinero y la mujer andan siempre de la mano Y el día que aún no le falten despensiones de mi hermano Ahora que ya estoy pobre pues persigo las feitas Y me encuentro el maturín chiveando mi chatarrita Yo me creía un chayán gastándome la plática Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita Yo me creía un chayán gastándome la plática Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita Yo me creía un chayán gastándome la plática Yo me creía un chayán gastándome la plática Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita Mientras que ya mi carrito fue quedando en chatarrita